Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Correcto, pero ¿saben qué? Ustedes en casa se preguntarán qué es lo que a Carlos José Matamoros lo podría poner, no un poquito, sino bastante nervioso. Cuando le preguntan por sociales. Aparte de eso, es cuando ve a esta mujer y ella viene directamente de Belén en la competencia y es Paula Andrea. ¡Ah, caramba! Paulita está aquí. Así es, Carlos José. Paulita está aquí. Paula Andrea, bienvenida. Paula, por favor. Ella no come desde que llegó de Perú. ¡Ay, ya! ¡Está perfecto! ¡Paulita, bienvenida! ¿Cómo estás, Paula? ¡Te leo, ñaña, que me voy a guardar lo tuyo! Ok. Bueno, es parte de las nuevas adquisiciones para esta temporada de BLN. Paula Andrea, que viene, pues, con todo, con toda la energía. Viene de nuestro vecino país Perú. Es compatriota de Pez Gordo, es compatriota del Golden Boy, nuestro gerente de producción. ¿Y de usted qué es? Amigos, somos amigos. Ah, ok. Claro. Bueno, a ver, yo voy a contar rápidamente qué es lo que sucedió y te cuento también a ti por ahí, porque... Luego vamos a llegar allá, ¿no? Primero quiero decirles que cuando la presentaron, yo vi ese primer programa en donde te presentaron a ti, Paula Andrea, y tú estabas como que... El día del vestido plateado. El día del vestido, exacto, que brillabas con luz propia. Correcto. Cuando todos estaban de blanco, porque todos habían sido citados por producción de que fueran de blanco, la única que fue plateada fue Paula Andrea. Pero en todo caso, ¿qué sucedió en ese día? Tú te presentaste, bailaste, modelaste, y resulta que comenzaron a molestarte con Carlos José Matamoros, pero... Es porque a ella le gustan los hombres apuestos, que parecen modelos. Claro, claro. Es obvio. Pero ¿qué pasó? Te voy a contar. Hacíamos buen macho. ¿Qué pasó? Un presentador de un programa Amigos, específicamente Josué Alcíbar Careca, nunca escuchó tu nombre. En vez de escuchar Paula, escuchó Polet, que es nuestra compañera, nuestra reportera del programa de la mañana, y también que formaba parte de Faranduleros, Polet Gregor. Entonces, él, en vez de escuchar Paula, escuchó Polet. Y como Polet también es rubia, y de ahí viene la confusión. Él, en su programa de Farandula, en Vamos con Todo, dijo que al parecer Carlos José Matamoros tendría una relación con Polet. Cosa que es mentira. Correcto. Cosa que no es cierto. Ya está claro. Pero aparte de esto, tampoco Carlos José tiene una relación con usted, ¿o sí? No. Deja aquí ya la respuesta. No ayudándola. No, para nada. Somos amigos, nos estamos conociendo, y me cae... ¡Ah, se están conociendo! A ver, ¿son amigos o amiguis? Porque hoy en día ya uno no sabe. ¿Cuál es la diferencia? No sé. ¿Cuál es la diferencia entre amigos y amiguis? En Perú es lo mismo. No, acá no. Es que acá tiene los conceptos totalmente dispersos. Así, para enterarme. Amigos es amigos. O sea, que no hay besos ni abrazos. Amiguis es que puede ser incluso hasta cama. ¡Uy! Sí, es verdad. Nada, ¿quién te se mueve, verdad? A ver, escuchen, escuchen. Adiós con derecho, o sea. A ver, escuchen. Primero, tenemos que recordar, por favor, en pantalla, antes de que empiecen a agredirme en redes sociales, que hay una brecha de expresiones y de modismos entre nuestros amigos vecinos del Perú, y nosotros, a lo mejor ella dice, nos estamos conociendo porque, bueno, nos conocemos como personas, ¿no? O sea, no necesariamente... Pero, o sea, Ale... O sea... Pero, o sea, es como peruana. Porque lo que se... Me quise... Me quise... Sí, es verdad. ¿Qué tal, Ale? Es verdad que entre Perú y Ecuador, desde que he dado me he dado cuenta que hay bastantes palabritas que son distintas, pero yo creo que hay claves generales. O sea, las palabritas son distintas, pero los cuerpos son iguales. Eso sí, no... Pero yo creo que sí. Hay códigos sociales generales que todos entienden, ¿no? Correcto, bueno. Entonces, sí, yo se podría decir que somos amigos, ¿no? Somos amigos, sí. Somos amigos y que estamos en proceso de ser buenos amigos. Correcto, sí. Es porque justamente, pues, salimos con Natalie, o sea, en el grupo de amigos de BLN, ¿no? Pero, bueno, pues la gente... A veces especula, ¿no? Pero te gusta ser mi amigo. Bueno, por supuesto, claro. O sea, siempre me ha gustado muchísimo tener amigos, tener gente con la que uno se ve bien. Pero aparte, pues... Bueno, pero ¿sabes qué? A ver, Carlos José, yo te voy a ayudar un poquito. Quiero dejar muy claro que Carlos José Matamoros recién conoció a Paula Andrea. Como digo, el primer día que la presentaron fue el día de la confusión entre Paulette y Paula. Con Paula a sí mismo no pasa absolutamente nada. Nosotros un poco por bromear, pero también, debo reconocer a ver si sacamos algo por ahí, pero no. Efectivamente, simplemente son amigos. Recordemos también que Carlos José Matamoros aún está casado. Correcto. Y como buena amiga que soy, siempre le he dicho que primero es finiquitar bien algo para comenzar otra cosa de manera correcta. Y es lo que está haciendo y me encanta Carlos José. Usted sabe, mis amigos y las personas que están cercanos a mí saben bien que me he dedicado un tiempito a mí para estar tranquilo. No me quería involucrar de ninguna manera con ninguna persona por el tema de respeto ante todo. Y aparte, pues es verdad que Paula Andrea es una mujer muy bella, pero siento que tenemos que enfocarnos en ella y cómo se siente en Belén. Primero, ¿de qué parte de Perú eres? Ya hablaste, ya hablaste, tú ahora puedo hablar. ¿Qué has dicho? Le he dicho que quiero preguntar algo yo. ¿Qué has dicho? Ayer vi Belén y la verdad tengo que ser sincera, te vi muy parecida, muy criterio personal, te vi muy parecida a Sharon. Ayer te presentaste y de verdad le escribí, le escribí a Adelica Ferrer que es la maquilladora y el canal y dije, wow, estoy viendo a Sharon nuevamente. ¿Tú conoces quién es Sharon? Sí, sí, sí tengo el honor de conocer la historia de Sharon, sé que es muy querida acá por todos los TVS ecuatorianos, fue una figura muy importante aquí y para mí es un honor que vean, aunque sea un poquito de ella en mí. Oye, él bailaste espectacular. Para la gente que no tuvo la oportunidad, que creo que fue muy poca por la que la sintonía de Belén es bárbara, pero en todo caso vamos a recordar por qué razón decimos que tú tienes mucho parecido a Sharon. Vamos a verle la siguiente nota. En BLN continúan los retos y ayer Paula Andrea y Nathalie Carvajal se enfrentaron. Y me pareció muy bonito sobre todo porque los golpes musicales estuvieron bien aprovechados. Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Vivo las paredes de tu laberinto Te acerré tu cuerpo todo un manuscrito Totalmente descontrolada No le apuntaste a un tiempo musical Los pies se te viraban con ese zapato de tarde Los puntos son de Paula Andrea De Paula Ok Paula Andrea te ganó y te liquidó Además la improbatalla prendió la noche y esto fue lo que pasó Mi mente niega esa verdad Igual que a mí que me ha atado por llegar de mi casa Porque estamos durmiendo solos Si no seguimos cargando Bien, se lo doy a Ángela y a Leo Ok, estos puntos son para los vengadores Una cafetera dos de sarténes y un buen colador Dale el espacio La cafetera con la cuchara y con el tenedor Coja un maquillo laña de inglesa pega a la mesa con un cuchara y viola de inglesa pega a la mesa con un cuchara y se la rueda me se primera dame que dale que explose el motor Bueno, ¿qué hacemos producción? Uno no le di el punto otro le dio para los fantásticos Para nadie Para nadie ¿Por qué no fue? Para nadie Para el frandulero Catherine Calderón Ok, muy lindo de verdad Lindo Como el trabajo que hiciste ayer de verdad muy, muy lindo Una canción peruana, ¿no? Sí Fueron dos cumbias un mix de dos cumbias uno de grupo 5 no sé si lo conocen acá es un grupo bien querido allá en Perú y Armonía 10 Y nada me encanta me encanta haber podido compartir esas cancioncitas con ustedes Bueno, vamos a tener que una clasecitas sobre todo a Carla José que no baila pero es que es nada Vámonos a un corte Carlos José Al volver quisiera hacerle una pregunta a Fabiola Sí, está bien perfecto Bueno, chicos a mí me gustaría y creo que el público también saber de qué parte de Perú eres, Paula Chiclayo Ya vivo en Lima hace, bueno estaba viviendo hace ya 7 años pero soy del norte que para ustedes es el sur de Piura y de Chiclayo y el papá es de Chiclayo y mamá y mamá de Piura Pero a mí me han dicho que en Chiclayo hay playitas Sí y que son hermosas Es la parte de las playas más bonitas en Perú En Piura está Máncora si deben haber escuchado de Máncora Sí, claro, claro está muy cerca Y bueno en Chiclayo que está dentro del departamento de Lambayeca que se come súper rico Si quieren ir a comer en Perú tienen que ir a comer a Lambayeca en Chiclayo Bueno, ya sabes Paula que eres siempre bienvenida acá en Faranduleros obviamente tu casa también es BLN Canal 1 y bueno sé que te han recibido muy bien acá en el Ecuador Sí, estoy súper contenta han pasado solamente dos semanas y ya siento como si hubiese pasado muchísimo tiempo me siento como en familia aquí en Canal 1 súper contenta Carlos José también me estaba enseñando un poquito la ciudad ¿Ah, sí? Qué lindo Así un buen día El día turístico es, no sí, es muy lindo Carlos José Lo que pasa es que voy a hacer voy a hacer un viaje a Perú y le he dicho y le he dicho a Estamos haciendo un can a Pablo Andrea que es un can que ella me enseña un poco de Perú y yo le enseño un poco de cuadro Claro, claro inteligente Qué lindo ese can me encanta ¿Fabi? No, yo no yo no tengo can No, yo no tiene can yo soy Viren A ver ¿Pero te iba a hablar algo mi Fabi? Ah, ya, yo quiero ahora Bueno, claro Sí, sí, lo puedes Si quieres decir que la siguen en las redes por favor Sí, puede decirlo A ver Le mando un besote a todos mis seguidores He recibido muchísimo cariño de todos ustedes por las redes y si me quieren seguir pueden verme todas las noches de mi PLN de 10 y media a 12 y mi Instagram es paulandrea.fernandez con doblea Ok, es con doblea porque hay un fanpage escúchame hay un fanpage de Paula Andrea No, espúchame que tiene 23 mil seguidores el fanpage ya, pero ella ella tiene alrededor de unos 7 mil 8 mil seguidores Sí, sí Paula Andrea Es súper linda Ya saben Arroba Gabi Guzmán Arroba Pequena Oye, quiero mandarle un saludo muy especial para Brian Llanos Albán que es sobrino de nuestro querido Cristian Albán está recién este acá en el Ecuador pasando sus vacaciones así que mi querido Brian un besito para ti y también para el alcalde de Lomas de Sargentillo Don Segundo Navarrete vamos a estar este sábado con toda la gente de Lomas de Sargentillo con mi querido Carlos José Correcto Oye, la última pregunta ¿Quién es enamorada? Ay, tengo que responder eso Sí, sí Sí, tienes que responder ¡Está helada! ¡Está helada! ¿Qué pasó? ¿Te pusiste nerviosa? ¿Te pusiste nerviosa? No, estoy feliz estoy tranquila acá conociendo conociendo ¿Conociendo acá y no yo en Perú o soltera en Perú? No, estoy sola ¿Sola en Perú y acá? Sí, estoy sola Bueno, chicos a meter cartón no, mentira no, en verdad siempre será un gusto recibir en Paranduleros a gente tan linda súper súper extrovertida nuestra amiga Paula pero bueno ahora sí yo quiero decir quiero decir que has causado sensación en Belén en la competencia desde aquel día yo recuerdo tanto y aquel día que estaba ya con su plateado se fue a modelar como ese día voy a modelar con Carlos José incluido porque él estuvo dentro de la presentación claro yo fui yo fui la traje mira como lo hacen los profesionales dame la mano por favor Pablo cuéntate caña mira una vueltita una vueltita por supuesto a Carlos José no le des vuelta quiero bailar a Carlos José no le des vuelta ay no pero ¿sabes qué? Carlos José anda por el rito pero ya ya ahora sí ¿quieres que modele? yo puedo modelar no 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 ¿sabes qué? vamos a ver vámonos no antes de irnos antes de irnos mañana trabajamos de manera normal en todo Canal 1 ojalá que mañana venga licenciado hagamos una apuesta le apuesto 100 dólares a que no viene el duple yo le apuesto mil que no viene el licenciado lo queremos secretario